Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva ya listos para checar este lotesazo de cartas que acaban de llegar. Y es que ya saben que no estamos siempre interesados en estar surtiendo la carpeta y en tener variedades para ustedes. Vamos a empezar primeramente con esta que es una reedición. Esta ya es una serie. La primera edición de La Serpiente Roja salió en Tierras Altas. Luego salió una segunda edición que recuerdo que salió para la edición de... ¿De qué edición salió la segunda edición? No me acuerdo si salió para Pirámide del K. No, no es cierto. La segunda edición salió para Compendium. Luego hubo una tercera edición que salió para Nueva Era, que salió para la colección, el juego de Mesa de Tierra, de Hijos de Daná, Tierras Altas. Y esta sería la cuarta edición que ya viene en la colección. Entonces, estas reediciones hacen que las cartas se estén volviendo mucho más accesibles y fáciles de conseguir para todos los que juegan este juego. Y miren, no tenemos una, sino varias Serpientes Rojas. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta tanto estar a la Mega Real de Tierras Altas? Ya estoy pasantándome, lo dice. Mientras Serpiente Roja esté en tu línea de defensa, los aliados de cada jugador solo pueden salir del juego. Digo, no pueden salir del juego. Es una carta única. Entonces, está muy buena porque esta carta mantiene a todas tus cartas adentro del juego. Esto hace match con la Serpiente Negra. También es una carta única. Es indestructible. Y dice, mientras Serpiente Negra esté en juego, en tu fase de vigilia una vez por turno, puedes barajar una carta de tu mano para buscar dos cartas en el mazo castillo de un jugador objetivo y desterrarlas. Entonces, eso la vuelve también muy mortífera porque Serpiente Negra es una carta que puede estarle sacado a cuenta gota las cosas. Y para la gente que juegue, sobre todo en primer bloque, entenderá que la Serpiente Negra es mortífera porque prácticamente no había cartas que te regresaran cartas desde el destierro. También tenemos Caldero de la Abundancia, Talismán Coste Cero, también vital para estrategias en primer bloque. Dicen, respuesta a que uno de tus aliados esté destruido, juega Caldero de la Abundancia para buscar dos oros en tu castillo y ponerlos en tu mano. Carta única. Esta carta, al ser de Coste Cero, yo diría que es tan buena, pero tan buena, que yo la incluiría incluso como un top de carta, incluso para estrategias más nuevas. Esta, por otro lado, era una carta promocional. Esta carta promo, cuando salió aquí originalmente en México, allá por el año 2004, 2003 aproximadamente, Brand solamente se daba a ganadores de torneos. Entonces, tener un Brand era muy difícil y ahora ya la tenemos aquí para ustedes. ¿Qué hace Brand? Dice, en respuesta a un ataque oponente, sube a Brand a la mano para cancelarlo y descarta al azar una carta de la mano de tu oponente. Carta única. Este Brand también es un traviesillo. Aquí tenemos otro Caldero de la Abundancia. Y aquí está una de las cartas que yo siempre quise tener de niño. Era una carta que originalmente en su primera edición era y es muy cara. Y es Ra, que es ultra real. Pero afortunadamente aquí ya la tenemos en su... Sería esta apenas su segunda edición o tercera. Será tercera edición porque primero salió en Dominios de Ra. Perdón, discúlpenme. Su segunda edición sería para la colección, el juego de mesa que traía Dominios de Ra. Y esta será su tercera edición para la colección de Dominios de Ra. Dice, mientras Ra esté en juego, en tu fase de vigilia y solo una vez por turno puedes pagar 3 de oro para que tu oponente vote 5 cartas de su mazo castillo. En respuesta a que Ra fuera a ser destruido o desterrado, puedes descartar una carta para prevenirlo. Carta única. La verdad que muy buena carta, el buen Ra. Aquí tenemos otro Brand, sobre todo para colección. Miren, aquí anda otra serpiente negra. Acá tenemos a Lug. Este Lug me gustó. Dice, cuando Lug entra en juego, puedes poner todas las cartas del cementerio de tu oponente en tu zona de destierro. Carta única. Esta también era, no me acuerdo si la Mega Real o Ultra Real, pero era una carta muy rara también de su edición. De hecho, yo llegué a tener uno y me lo compraron en aquel tiempo muy caro. Aquí tenemos otra serpiente roja. Aquí tenemos otro Caldero de la Abundancia. Aquí tenemos otro Brand. Y si me preguntan por qué tengo tantos de estos, pues la verdad es que como eran cartas que en aquel tiempo mucha gente la buscaba para colección, pues ahora me hice la tarea de tener varios aquí en carpeta para ese objetivo, que sirvan para la colección. Pero no todo puede ser colección. También hay que tener variedad de cartas. Y pues aquí estamos, ahora sí, aquí tenemos varias cartas de varias ediciones. Aquí estamos para ustedes. Voy a empezar a separar algunas que yo considero especialmente útiles y se las voy a leer. A mí, por ejemplo, el Genio de la Lámpara me gusta mucho. Dice, no puede ser anulado. Cuando entre en juego, busque una carta de aliado Fairy en tu castillo y ponla en tu mano. Si esta carta está en tu mano, puedes removerla. Genera un oro para jugar aliados Fairy de coste uno menos. Esta carta se me hace buenísima si ustedes juegan un deck donde unifiquen las tres razas Fairy, Dragón y Desafiante. Les potencializa el deck como no tienen una idea. Otra carta que se me hace buenísima es el buen John Walden. John Walden se me hace una carta muy, muy buena. Dice Relámpago. Cuando entra en juego, cada jugador busca dos cartas en su castillo y las pone en su cementerio. Si esta carta está en tu cementerio, puedes removerla para que una carta pierda su habilidad hasta la fase final. A mí esta carta se me hace especialmente útil. Y miren, para la carpeta de dragones, aquí tenemos al Dracónico Dorado. Aquí tenemos este. Aquí tenemos esta que era una anuladora de Reinos de Acero. Dice anulación. Anula una carta que no sea oro, coste tres. Y aquí vamos a ver más cartas de edición. Miren, aquí tenemos monstruitos para las carpetas de dragones. Estas van a estar muy bien. Aquí tenemos tótems para la gente que guste de las ediciones de piratas. Vamos a empezarlos a poner por acá. Y pues aquí tenemos una de mis cartas favoritas. De hecho, esta es una versión no foil. Porque me acuerdo que esta salió como reedición en un deck que se llamaba Dominio. No, no Dominio. Se llamaba Dominus. La edición donde traía lo mejor de lo mejor de ciertas ediciones. Y pues esta Goldenheim tiene que ser una de esas mejores. Porque es Embarcación Relámpago. Cuando entra en juego, busca una carta y ponla en tu mano. Al comienzo de cada turno, puedes mirar X cartas de tu mazo castillo. Donde X es igual al total de embarcaciones que controles. Pon una de esas cartas en tu mano. Y pon las demás en la parte inferior de tu deck en cualquier orden. Entonces, la verdad, un Goldenheim es un robador brutal. Muy buena carta. Luego tenemos este que se llama Totem de la Familia. Que me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho el Totem de la Familia por estas ilustraciones. Esta me encanta porque me recuerda mucho así como tipo Conan el Bárbaro. Entonces, hablando del arte, también es importante entender que pues Mito tiene mucho valor. Por eso mucha gente las colecciona y busca. Esta es una carta que me acuerdo que era una promocional. Una carta Orbe. Una de las primeras Orbes que hubo. Y pues aquí pueden checar su habilidad. Pero para la gente que luego me pregunta. ¿Y qué es una Orbe? Una Orbe es una carta que tiene inmunidad a todas las cartas. Y que solamente puede ser afectada por efectos globales. Que afecten a todas las cartas del campo. O efectos que solamente afecten Orbes. Entonces, por ejemplo, en teoría esta carta es indestructible. Solamente podría ser destruida por una carta que dijera destruye un Orbe. O por una carta que dijera destruye todas las cartas en campo. Entonces, las Orbes se protegen muy bien y son muy útiles. Aquí tenemos cartas de Compendium. Muy buena. Esta es una de mis cartas favoritas. Se llama Lanzadera de Atle. Porque es una carta que dice que incluso fue tan poderosa que en su momento fue baneada. Fue prohibida. Actualmente pues ya no le veo el sentido de prohibirla. Porque hay muchas formas de controlarla. Pero me sigue pareciendo muy útil. Dice, el portador es sin bloqueable. En respuesta a que el portador haga daño al mazo castillo oponente. Tu oponente elige uno de sus oros y lo baraja en su mazo castillo. Definitivamente un arma vital para jugar. Tenemos más cartas de Guerrero Jaguar. Miren, para los que son fanáticos de toda esta cultura mexicana y mesoamericana. La verdad es que está padrísimo. Todo esto abarca todo lo que es la mitología de México sobre todo. Y un poquito de Centroamérica. Tenemos aquí el Ojo Asesino. Estas son cartas de Daná. Pero miren, aquí siguen las cartas. Xicoatl. Acá tenemos este Guerrero Jaguar. Tenemos tótems. Aquí el Príncipe Olmeca. La Bola de Fuego. Esta es de Compendium. Aquí tenemos una reedición de estas cartas de Nueva Era. El tótem de León. Más cartitas. Miren nomás. Están buenas. Acá vamos a mostrar más cartas. El Templo de Júpiter. Aquí tenemos una reedición. El Caballo Lunar. Y acá tenemos cartas, miren, de Tercera Era. ¿Por qué las mostramos? Porque recuerden que a pesar de que se ven raras y no parecen como muy parte del juego de mitos y leyendas. Estas cartas constituyen partes de ediciones que no se han explotado tanto como la Primera Guerra Mundial. Déjenme ver si puedo enfocarlas para que ustedes las vean bien. Pero sí, y por ejemplo esta que se llama Pentacrom es parte de las ediciones de Apocalipsis. Entonces está muy interesante. La verdad que son cartas muy bonitas. Y acá tenemos esta última que es Cuadrilla de Lafayette. Esta también es de la Primera Guerra Mundial. La edición se llamaba Trincheras. Entonces como pueden ver, hoy sí ha llegado un poco de todo. Y todo esto lo vamos a tener ya exhibido en carpetas para que se den una vuelta. Entonces seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Pero no sin antes. Les estoy agradeciendo a todos por todos los suscriptores. Ya pasamos de 950. Y pues por ahí ya saben, vamos a tener un... Tenemos por ahí una dinámica para hacer un cambalache por un cojín gigante. Pero queremos que ustedes nos sigan ahí. Busquen el video en las minis de Comic Cueva. En cómo vamos a hacer la dinámica. Y pues estén atentos porque ya pronto vamos a llegar a mil. Y con esos mil vamos a estar regalándole un suscriptor. Un cojín gigante de anime. Y desde el anime Iki Tosen. Por favor vayan al canal. Busquen el video donde están las bases. Y seguimos en contacto.